Ahora que solamente estamos tú y yo, mírame a los ojos y háblame de amor Esta noche quiero que sea de los dos, dejémonos guiar por nuestro corazón Ahora que no hay nadie a nuestro alrededor, niña dame tus besos que me dan calor Juntamos en un cuerpo toda la pasión, antes que se haga tarde, antes que se haga el sol Rozaremos el firmamento, ponemos entre nubes del dolor Rozaremos el firmamento, en el cielo brillará la estrella, por nuestro amor Veremos al amor esta noche, juntamos la pasión sin derroche Y mi amor era de mis amores, que bailen las flores y los corazones Para nuestra noche de luna llena, y te diré que eres la más bella Bésame, mi hija Víctor es una rosa, la flor más hermosa, que pueden tenerla florece Miña de mis amores, dime que yo Podré toda la vida compartir tu amor, acariciar tu cuerpo como a la flor Que acaricia la brisa de la pasión Vamos, dame la mano y perdámonos En un sueño inventado hecho para dos Ven ya que a mí veréis, juntémonos En una sala llama fuego del amor Rozaremos el firmamento, volaremos entre nubes del dolor Rozaremos el firmamento, del cielo brillará la estrella, por nuestro amor Juguemos al amor esta noche, juntamos la pasión sin derroche Bésame, mi hija Víctor es una rosa, la flor más hermosa, que pueden tenerla florece Juguemos al amor esta noche, juntamos la pasión sin derroche Bésame, mi hija Víctor es una rosa, la flor más hermosa, que pueden tenerla florece Bésame, mi hija Víctor es una rosa, la flor más hermosa, que pueden tenerla florece La flor más hermosa, que puede tenerla florece